Recibido, recibido. Es que tarde te lo traigo yo. ¿No vamos a entrar? En nada. Vale. Era fácil, ¿eh? En verdad. Yo de el otro. Yo de el otro. Yo soy el fío. Yo soy el fío. ¡Gracias! 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 ¡No vengan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre, lo saben hacer! ¡Lo saben, lo saben hacer! ¡Hombre, 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 lo saben ¡Gracias! 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 ...y esto está bien, mira, mira, no toques, la pantalla está está bien, el funesto de aquí, ¿no? ...y esto está bien, mira, 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 mira ¡Gracias! 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 ¡었어, tranquila! ¡Seguimos igual! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.